Restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyeron con los trabajos de reparación en la parroquia de Santa María de la Natividad y en el Templo de la Merced en Atlixco, Puebla, que resultaron dañados durante los sismos de 2017. Los daños más representativos y el más importante fue la cúpula. La cúpula se cayó por completo, se colapsó, tuvimos daños importantes principalmente en cúpula. Otros daños que se pudieron presentar fueron en los muros, fueron grietas, fueron fisuras, al igual que en el coro, en el sotocoro y una parte de lo que es la bóveda. Actualmente lo que se está haciendo es consolidando todos los muros, haciendo inyecciones, haciendo los repellados correspondientes y en lo que es en el interior y en el exterior. Ahorita estamos en el proceso de la pintura. Tenemos muy poca pintura mural que se ha dejado para que pueda ser intervenida por Pablo Vidal para posteriormente poder hacer el proceso de restauración de lo que es la cúpula. También se está trabajando en el proyecto de intervención por parte de la constructora. Están presentando diferentes proyectos para poder ver cuál es el más viable porque obviamente tiene que ser un proyecto que vaya de acuerdo con la iglesia y obviamente con el presupuesto que se tiene. En el altar principal solo se está manejando lo que nos autoriza el restaurador. Nosotros no podemos hacer más de lo que él no nos pueda autorizar. Obviamente tenemos que tener el contacto directo con él para decirle sabes que esto se puede hacer, esto no se puede hacer y hasta cierto punto él que nos permite realizar o seguir adelante. Tenemos que analizar con los ingenieros y los arquitectos y los restauradores para poder llegar a un proyecto que sea viable. No podemos hablar de un tema de restitución, de cambiarla por completo pero sí a lo mejor de una reestructuración con los elementos que se tenían anteriormente.